Listo, aquí por aquí, bravo, a este lado. Dexter Augusto García, con un promedio de 93.4 por ciento. Hoy es un día que marcará un antes y un después en el sistema penitenciario de Búfrica. Huracán, como diversidad comunitaria intercultural, fomenta una educación inclusiva en el fortalecimiento académico para el desarrollo de las capacidades humanas orientadas a la profesionalización de nuevos profesionales. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán otorga el presente certificado por su excelencia académica durante el primer corte académico del año 2021 en el semestre común. Hacemos el llamado a nuestro estudiante, Eliel Javier James Brut, el cual obtuvo un promedio de 98.4 por ciento. Me alegra también oír esas calificaciones. Cuando hoy en día, si usted es muy inteligente, pero no sabe computación, casi como que no está en nada. Si usted sabe manejar estas cosas, esta computación y eso, tiene muchas posibilidades. Gracias por ver el video.